Digo que atienda, digo que escucha en todos los calles voz Honeyman tiene el micrófono, escúchelo Estirando a ti más y voy a decirlo, es único Demuestro para que todos griten Proseguir, continuar, claro y yo Animar, animar, claro y yo Continuar, proseguir, proseguir, continuar, claro y yo Animar, es DJ, ahora tirando la suya Busqueme una mujer, yo quiero shuniar Quiero ponerle la pista a cabecear Si ella es sexy, no me dice cuál es mi nombre El Honeyman es no callar si lo sabes muy bien Ten cuidado si se te pega el perro Usa el condón, no seas M-H-E-H-O ¿Y qué le digo al corrillo de ineptos? Gritan todos cuando digo M-H-E-H-O Y digo rap, rap, digo Se hijo Y era sexy Let's go, hey!